Cuando pienses que no hay nadie en el mundo que pueda alguna vez pensar en ti Cuando todos los amigos te han dejado y pienses que jamás serás feliz Ya no llores, no recuerdes lo dejado, olvida tu pasado y sé feliz Amigo no estás solo, Jesús está a tu lado Espera que respondas, le hace un llamado Para cambiar tu vida no te dejará Igual que tus amigos que has dejado atrás Amigo no estás solo, Jesús está a tu lado Te ama de verdad Si te abates los problemas de este mundo Y no encuentras ya ninguna solución Si el amor que buscas no lo encuentras Y pretendes engañar tu corazón El vacío que tu alma no lo llena Los placeres de un mundo en perdición Amigo no estás solo, Jesús está a tu lado Espera que respondas, le hace un llamado Para cambiar tu vida no te dejará Igual que tus amigos que has dejado atrás Amigo no te dejarás Amigo no estás solo, Jesús está a tu lado Te ama de verdad Espera que respondas, le hace un llamado Espera que respondas, le hace un llamado Para cambiar tu vida no te dejará Igual que respondas, le hace un llamado Igual que tus amigos que has dejado atrás Amigo no estás solo, Jesús está a tu lado Te ama de verdad Te ama de verdad Si oyó su voz, Señor, en el principio Y se crearon los cielos y la tierra Si oyó su voz, Jehová potente y bella Y apareció la luz en las estrellas Diste a las aguas orden de retirada Y al instante surrió la tierra seca Se oyó su voz en forma de trompeta Y se llenó de vida nuestra tierra Porque en ti está el poder Y porque tienes la autoridad Que hace todo el universo Con tus palabras nada más Dijiste tú que la tierra produzca La hierba verde y árboles frutales Y este día se vistieron los campos Con un paisaje de belleza inigualable Luego creaste infinidad de peces Para que habitarán Para que habitaran en los mares Y aquí está el poder Y porque tienes la autoridad Creaste todo el universo Con tus palabras nada más Se oyó su voz, Señor, cuando dijiste Que se crearán todos los animales Y al momento Y al momento se vio el movimiento Y al momento se vio el movimiento Y al momento se vio el movimiento Porque en ti está el poder Y porque tienes la autoridad Que hace todo el universo Con tus palabras nada más Porque en ti está el poder Porque en ti está el poder Y porque tienes la autoridad Que hace todo el universo Con tus palabras nada más No, pero nunca se vio el movimiento Y al momento no se vio el movimiento De este tipo Ayúdame a comprender La gran necesidad del mundo De un sentimiento profundo Que pueda ver Yo más allá De lo que ellos necesitan En ti lo pueden encontrar Enséñame, Señor, a amar al mundo Enséñame a ser de ti Enséñame, toma mi mano Enséñame a decir Te amo Es la expresión más importante Que yo aprendí Al tú salvarme La gente de hoy Sigue buscando Algo que llene su vacío Que llene el corazón herido Y con su amor Señor, llore sanando Los corazones destrozados Por este mundo y el pecado Enséñame, Señor, a amar al mundo Enséñame a ser de ti Enséñame, toma mi mano Enséñame a decir Te amo Es la impresión más importante Que yo aprendí Al tú salvarme Al tú salvarme Enséñame, Señor, a amar al mundo Enséñame a ser de bien Enséñame, toma mi mano Enséñame, toma mi mano Enséñame a decir Te amo Es la expresión más importante Que yo aprendí Al tú salvarme Enséñame, Señor, a amar al mundo Enséñame, Señor, a amar al mundo Eres hermosa Tus ojos como paloma Amada mía Y tus cabellos como cascadas Como manadas se ven Busqué a mi amado Me he enamorado Y no lo hallé Y al encontrarle Corré a sus brazos Y le besé Aquí estoy Aquí estoy Yo también Yo soy tu iglesia fiel Y tomados de la mano Andaremos tú y yo Tú serás mi enamorada Yo la esposa que te amó Yo sé que te entregaste Diste tu vida por mí Por eso yo me he guardado Solamente para ti Siempre al mirarte Y al contemplarte Yo veía Que no hay ninguna Que se compare a ti Tú eres perfecto Tú eres perfecto Señalado entre diez mil Ven a mis brazos Quiero que me hagas feliz Soy Jesús Soy Jesús Soy tu luz Yo te alumbraré Y tomados de la mano Andaremos tú y yo Tú serás mi enamorada Yo la esposa que te amó Yo sé que te entregaste Hice tu vida por mí Por eso yo me he guardado Solamente para ti Y tomados de la mano Andaremos tú y yo Tú serás mi enamorada Yo la esposa que te amó Yo sé que te entregaste Hice tu vida por mí Por eso yo me he guardado Solamente para ti Y tomados de la mano Andaremos tú y yo Tú serás mi enamorada Gracias por ver el video. 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 Su amor es el video. es el video. Y y y y y en tus manos y podrás sentir como sus pétalos de amor te ayudarán a vivir. Ese mundo con sus misterios nunca pude conseguir toda la dicha ni la paz que yo buscaba para mí por eso amigo puede ser que hoy te sientas así. Amigo, otro capullo de esta rosa ha brotado para ti, puedes tomarla en tus manos y podrás sentir como sus pétalos de amor te ayudarán a vivir. 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 Quiero que haya amor en el corazón de la gente. Quiero que haya unidad en cada nación y en cada pueblo. Hermano, tú puedes ayudar, brindando tu amistad, también tu comprensión. La esperanza no la pierdas, ahora levántate y caminemos juntos con fe. Yo quiero un mundo mejor, sin más tristeza y dolor. Donde no haya más guerras, ni hambre en la tierra, donde reine la paz y el amor. Yo quiero un mundo mejor, donde una nueva canción canta en las naciones, en sus corazones, en la presencia de Dios. Hermano, tú puedes ayudar, brindando tu amistad, también tu comprensión. La esperanza no la pierdas, ahora levántate y caminemos juntos con fe. Yo quiero un mundo mejor, sin más tristeza y dolor. Yo quiero un mundo mejor, donde una nueva canción canta en las naciones, en sus corazones, en la presencia de Dios. Yo quiero un mundo mejor, sin más tristeza y dolor. Donde no haya más guerras, sin más tristeza y dolor. Donde no haya más guerras, ni hambre en la tierra, donde reine la paz y el amor. Yo quiero un mundo mejor, yo quiero un mundo mejor. Yo quiero un mundo mejor, donde una nueva canción canta en las naciones, en sus corazones, en la presencia de Dios. Yo quiero un mundo mejor, sin más tristeza y dolor. Yo quiero un mundo mejor, sin más tristeza y dolor.